Hola, que el Señor te bendiga. Hoy vengo a traerte una palabra de parte de Dios donde va a revivar tu fe en este día. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 11 que Lázaro, el amigo de Jesús, había enfermado. Enfermó de tal manera que llegó hasta la muerte. Pero mientras Lázaro estaba enfermo, sus hermanas Marta y María mandaron a buscar a Jesús. Pero Jesús no llegó sino hasta después de que Lázaro murió. Llegó cuatro días después. Sí, cuando ya estaba en el sepulcro. Entonces Marta y María le dicen, Maestro, si tú hubieses llegado antes, hubieses llegado mientras que nuestro hermano estaba enfermo, en este momento estaría vivo. Pero el Señor les dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y obviamente pasó lo que nadie creía posible. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, resucita al Lázaro. Lo que era imposible para el hombre, para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo fue posible. Yo no sé qué situación estás pasando tú en este momento. Yo no sé si estás pasando en un momento alguna ruptura matrimonial. Yo no sé si estás pasando por un momento de enfermedad. Yo no sé si estás con hijos rebeldes. Yo no sé si estás sin empleo. Yo no sé si estás pasando por algún momento donde crees que todo está muerto, que todo está sin vida, que todo está seco. Hoy el Señor te dice, si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor te enfrenta y te confronta simplemente a creer. Porque solo creyendo en Él, solo teniendo fe en Él, Él se glorificará en nuestras vidas. Él les dijo a las hermanas, si crees verás mi gloria. Si crees verás la gloria de Dios en Lázaro. Y simplemente Lázaro resucitó. Hoy el Señor quiere resucitar lo que había muerto en tu vida. Lo que tú creías que estaba muerto en tu vida, hoy el Señor lo quiere resucitar. Simplemente debes creer. Así que solo hay que creer para ver la gloria de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga.